La Arquidiócesis Primada de México recomendó celebrar la fiesta de la Candelaria este 2 de febrero desde casa y seguir la bendición virtual de los niños Dios a través de las plataformas digitales. Comenzamos. Aunque los templos están abiertos y al servicio de los fieles, debido al semáforo en rojo en la Ciudad de México, las autoridades eclesiásticas piden evitar aglomeraciones, participar desde casa y seguir las celebraciones virtuales. Pedimos a los fieles que estén pendientes de la información que brinden los sacerdotes de sus comunidades al respecto. En caso de acudir a los templos, exhortan a respetar y atender, como se ha hecho hasta hoy de manera ejemplar, las medidas sanitarias de seguridad que se aplican en cada panroquia. Los obispos auxiliares de la Arquidiócesis Primada de México bendecirán a los niños Dios de manera virtual durante la misa de las 7 de la noche de este martes, que se transmite a través de las redes sociales de la Arquidiócesis. Para el Día de la Candelaria se recomienda vestir al niño Dios con sus ropas con motivo de fiesta y tener a la mano una veladora. La Eucaristía también estará dedicada a celebrar la 25ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, cuyo objetivo es ayudar a la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes eligen consagrar su vida al Señor y a sus hermanos. Bueno, esto es lo que dice la Arquidiócesis, pero como de costumbre la gente no hará caso, es una constante en este país. Bueno, pues aquí está la información, queridos amigos, les agradezco su atención, hasta la próxima. ¡Gracias!